Estaba pensando en la noche que te di La misma que me abandonaste sin pensar Y yo te entregué mi corazón Una noche oscura sin mirar atrás Tómala, 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 tómala Yo te herido, tómala, 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 tóm Estaba mirando en tus ojos y me fui Sintiendo tu sonrisa, oyéndote hablar Y me entregaste de tu corazón Esa noche oscura sin pelirme más Tómala, 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 tómala Tómala, 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 tómala Yo te di, tómala, me fui corriendo y no volví más Yo te di, tómala, me fui corriendo y no volví más Esa primera noche que me diste Fue la última noche que te vi llegar Solo un abasto pa' sentirte Quiero darte el cielo y quiero darte más No necesitamos nada más Ya nos dimos todo lo que pudo dar Cuando te amo en el corazón Esa noche oscura sin pelirme más Yo te di, tómala, se fue corriendo y no volví más Yo te di, tómala, se fue corriendo y no volví más Yo te di, tómala, me fui corriendo y no volví más Yo te di, tómala, me fui corriendo y no volví más Ay, me fui corriendo y no volví más Tómala, 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 tómala Tómala, 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 t